Saludos señoras y señores, Teledeporte se apresta a ofrecerles la final del Campeonato Universitario de los Estados Unidos entre la Universidad de Duke, ahí está Shane Batier, y la de Connecticut. Se está procediendo a la presentación de los equipos, Kevin Freeman, número 15, de Connecticut, se presenta, Carwell, número 93, de Duke, ahí está Richard Hamilton, jugador más importante del equipo de la Universidad de Connecticut, se presenta indistintamente a un jugador de cada equipo, como sabéis, ahí está Elton Brandt, en el que posiblemente puede ser su último partido universitario, porque en esta semana precisamente en la que estamos, él va a decidir si juega todavía el año que viene en la universidad o no, Jake Boschkuhl, de Connecticut, ahí está Trayun Landon, el asesino de Alaska, le llaman por su extraordinario tiro, Moore, con el número 21, de Connecticut, Avery, con el número 5, por parte de Duke, y finalmente Cali de la Min, de la Universidad de Connecticut, estos dos equipos, se han repartido, casi con el mismo número de semanas, el número 1, de las listas de expertos, y ahí tienen ustedes, los quintetos iniciales de ambos equipos, Avery, Landon, Batier, Carwell, Ibran, Elamin, Moore, Hamilton, Freeman, Ivo, School, quintetos titulares de Connecticut y Duke, todo preparado, por tanto, en el Tropicana Field, de la ciudad de San Petersboro, en el estado de Georgia, al lado de Tampa Bay, Calhoun, es la primera vez que aparece, en la Final Four, a priori, el favorito indiscutible, es Duke, pero, en este tipo de encuentros, y afortunadamente, para la marcha del deporte, cualquier cosa puede llegar a suceder, ahí está Mike Szyzewski, hay que decir que exactamente una semana después, vemos cómo se santigua, católico practicante, como buen descendiente de polacos que es, decíamos que una semana justa después de este encuentro, le operaron y le cambiaron la cadera derecha, aquí están los títulos, Carolina 3, Indiana 5, Kentucky 7, UCLA, la época de John Buden, ha sido impresionante, y tienen ustedes a John Buden, el entrenador, que llevó, durante cuatro años, a Karim Abdul-Jabbar, y cuando se fue Karim Abdul-Jabbar, entró otro pívot, absolutamente excepcional, en el equipo, su nombre es Bill, empieza el partido, primera pelota para Duke, final del campeonato universitario de los Estados Unidos, Duke de azul, contra Connecticut, que juega de blanco, vamos a ver qué tácticas se cocinan en la defensa de Connecticut para intentar evitar que reciba la pelota, Elton Brand, de momento primera personal de Khalid Elamin, y ahí está, Brand con el número 42, en el poste bajo, Avery moviendo la pelota, nuevamente Avery, el lanzamiento es de tres, no entra el tiro, el rebote controlado por Brand, Brand con alguna que otra dificultad, moviendo la pelota, ahí estaba Carrawell, el lanzamiento de Avery, primera canasta del partido, Duke 2, con Eric Acero, final del campeonato universitario de los Estados Unidos, año 1999, pierde la pelota Bosch Kuhl, porque al estar apoyándose, en el defensor, queda falto de balance, para recibir la pelota por delante, como han podido ustedes ver, vemos a Connecticut, en defensa zona press, en toda la cancha, para intentar evitar la subida rápida del balón, por parte de Duke, que pierde el balón, y por tanto, le ha salido bien la jugada, a Calum, ahí está Chisiewski, hablando con el árbitro, en realidad con el que tenía que acabar, es con este hombre, Trayan Landon, que ha perdido la pelota, ataca con Eric Acero, en el primer balón franco, que tienen a su disposición, mira, Freeman, el lanzamiento, la canasta, primeros dos puntos de Richard, Hamilton, que indudablemente, no es que sea el mejor jugador, de su equipo, es uno de los mejores jugadores universitarios, empate a dos, lanzamiento de Landon, la han puesto tapón, el tapón magnífico, por cierto, ha sido de Freeman, ahí lo tienen ustedes, Freeman Junior, 6-7 de estatura, 6 pies, 7 pulgadas, aproximadamente, 197, Brandt no ha conseguido anotar, contraataque, fulgurante, de Connecticut, el tiro no entra, ahí sigue Hamilton, con el balón, y deciden jugar despacio, es un decir, los componentes, de Connecticut, Moore con la pelota, Hamilton, que ya ha buscado nueva situación, el tiro no entra, rebote para Brandt, juega William Avery, el base de Duke, Balón, que con alguna que otra dificultad, mueve, Batier, Brandt, Brandt intenta irse de Boscur, el pase para Landon, Landon lanza el tiro, es de dos, no anota, pero ha habido personal, sobre el lanzamiento, de Trayun Landon, de Moore, jugador de último año, este es su último partido, universitario definitivamente, es su último año, y está en la final, ya no hay más partidos, Landon dos tiros, ahí están sus medias, rebotes y puntos, que ha mantenido a lo largo del torneo, Chichewski, que acaba de nombrar, a Johnny Dawkins, entrenador, jefe asociado, habida cuenta, de que él ahora, con la operación de cadera, va a estar por lo menos, tres meses fuera de la circulación, y estos son tres meses fundamentales, para la fase, una de las fases más importantes, del baloncesto universitario, que es el reclutamiento, de nuevos jugadores, Cali de Alamin, ahí lo tienen ustedes, yo creo que ha hecho personal, el ataque, de todas maneras, se ha perdido el balón, ahí ven y con la pelota, sigue a Iberi, penetra a Iberi, le ponen tapón, Gola por tanto, todavía en posesión de Duke, Priemann lleva ya dos tapones, ahí está William Avery, pelota en juego, atención al lanzamiento, y a la canasta fácil, de Batier, Shane Barrier, como dicen ellos, en vez de pronunciar la TEP, lo pronuncian R, Barrier, 7-2 Duke, de momento, el favorito, adelantándose en el marcador, ahí está Alamin, fíjense que bien se ha ido, directamente fuera, la pelota, Freeman ha cogido el rebote de ataque, iba con tanta fuerza, que ha, caído directamente fuera, ahí está, caída Alamin, parece mentira, un cuerpo tan poco atlético, pero ya ven ustedes, cómo se mueve, aunque ahí la bandeja, no lo ha dejado bien, continúa el juego, Brand, y, la personal de Boschkul, ha sonado muy rápido, silbato al árbitro, yo creía que le habían pitado, pasos de salida, pero en el baloncesto universitario, no pasan esas cosas, atención, entra con el número 34, Suleiman Wayne, jugador, que proviene de Dakar, atención, el lanzamiento no entra, pero ha habido personal, sobre William Avery, jugador de segundo año, el base titular de Duke, sophomore, es decir, segundo año, hay que decir que, Avery, ha tenido que sustituir, a Steve Wachowowski, que le va a ser titular, la pasada temporada, un hombre de mucho prestigio, tanto que, este año que viene, ya va a ser entrenador auxiliar, en la misma universidad de Duke, Iberia anota el primer tiro, prácticamente en sus números, cogido más rebotes, durante el torneo, que durante la temporada, Iberia anota los dos tiros libres, sigue Duke, con ventaja clara, en estos primeros instantes de juego, nueve a dos, para el equipo, de Durkhan, en Carolina del Norte, el lanzamiento no vale, no había sonado antes, el silbato del árbitro, pero ya ven ustedes, que el Amin, tan regordete y bajito, como parece, pues resulta que, que mete de lejos, penetra, dirige, es un gran base, muchas dificultades para Carrawell, que ha dejado la pelota a Landon, y, le han pedido pasos a Carrawell, Carrawell es Junior, por tanto, podrá continuar un año más, Duke únicamente, va a perder a Landon, como Senior, y luego Brandt, que tendrá que decidir, si se va o no, si pierde a Landon y a Brandt, indudablemente, el año que viene Duke, estará entre los mejores equipos, pero ya no con tanta claridad, como esta temporada, canasta fantástica, penetrando muy bien, de Moore, el número 21, del equipo de Connecticut, ahí está Carrawell, nuevamente, se levanta de tres, el tiro no entra, el rebote para Brandt, está muy atento, yo creo que ha sido pasos, pero en fin, una jugada de gran codicia, Hamilton, esas son las que siempre clava, a Hamilton, en movimiento, en su, es un jugador excelente, 9-6 Duke, atención, Landon, Carrawell, moviéndolo, para, bueno, nuevamente, Brandt, está muy atenta a la defensa, que se colapsa, hacia la zona, en el momento, en el que Brandt recibe, tercer jugador, que ha anotado mil puntos, en su segundo año, en la universidad, atención, Allen, me imagino que habrá sido otro de ellos, jugador, que ahora está en los mil walkiebacks, el tiro, finalmente entra, canasta de Connecticut, presión, ya ven ustedes, Avery con dificultades, finalmente, Batye, ahí está, el lanzamiento, y la canasta, con alguna otra dificultad, para Corey Maggett, que ha salido a cáncer, Maggett, indudablemente, el año que viene, será titular, tal y como están las cosas, Hamilton, dentro, la secuencia de la anotación, de este chico, Richard Hamilton, es realmente fabulosa, Maggett Pasos, vuelve a entrar, Boscúl en cancha, y me imagino que el entrenador, le va a tener que dar, un descansito, a Kali de la min, si efectivamente, porque este hombre, hace todo muy bien, pero, aguantar en la cancha, todo el partido, imposible, dada su constitución física, Jim Calum, en los 21 años, que lleva en la universidad, ha clasificado al equipo, para el torneo, pero nunca había llegado, a la final, pero ahora está jugando la final, y la puede ganar, por supuesto, atención, al lanzamiento, dentro, muy bueno, de Moore, apoyándose en tabla, juega en contra, ataque Duke, el tiro no ha entrado, la capacidad atlética, de Connecticut, puesta de manifiesto, en estos comienzos, de partido, Boscúl, el balón cortado, inicialmente, por la defensa, sigue Freeman, y ahora el juego, interrumpido, ha habido dobles, balón perdida, bola perdida, mejor dicho, Calum, se queja, al comisario de mesa, ahí está, la jugada repetida, Boscúl, tres segundos en la zona, exactamente, lo que ha pitado, no pasos, juega en ataque Duke, rompe la defensa, presionante, de Connecticut, Maguette, sigue Maguette, y anota, con mucho suspense, Corey Maguette, posiblemente, el jugador, que más me gusta, de Duke, descontando, el Tom Brand, ha entrado, también, por lo que vemos, Burgues, precisamente, por el Tom Brand, el lanzamiento, triple sensacional, de Moore, que está haciendo, unos primeros minutos, insuperables, 15-13, se adelanta, la Universidad de Connecticut, final del Campeonato Universitario, de los Estados Unidos, lo están ustedes, viendo aquí, en Teledeporte, que les ha ofrecido, los cuatro partidos, de cuartos de final, las dos semifinales, y ahora la final, de momento, la iniciativa del juego, claramente a favor, de Connecticut, Maguette, va a hablar, con su entrenador, sin perder, en ningún momento, la compostura, Chichewski, con ese gesto, en el que se pone, el dedo índice, al lado de la mejilla, y es que, 9-2 de parcial, como ven ustedes, el Amin, que ha vuelto a la cancha, después de respirar, un poquito, en el banquillo, sigue Cali, del Amin, penetra, se la deja, fantástica, muy bien, una gran asistencia, de Cali del Amin, para su compañero, Saunders, canasta de Saunders, asistencia, de Cali del Amin, el lanzamiento, de tres dentro, esa es una, de las grandezas, del juego, de Duke, Trajan Landon, primer triple, del partido, para él, pero, es que, inmediatamente, Hamilton, se planta, como una flecha, ante el aro contrario, en ustedes, a Richard Hamilton, que indudablemente, si se pasa, a la NBA, como parece, ser los síntomas, entra, el Tom Brown, el jugador, que puede desequilibrar esto, no sale, sustituido por Burgess, y entra, con el número 3 Jones, lo tienen ustedes, Hamilton, dudablemente, si este año, declara su intención, de jugar a la NBA, y por tanto, es elegido, en los primeros puestos, tendrá que jugar de dos, el tres es imposible, con el cuerpo que tiene, lanza, y anota Carrawell, contraataque, ya estamos en el otro lado, muy bien llevado, el contraataque, el tiro de Jones, no ha entrado, y lo personal, de Trayan Landon, como ven ustedes, se está jugando, con la exuberancia propia, de un partido, de la final universitaria, físicos, exuberantes, capacidad tremenda, y luego, unos recursos técnicos, de primer nivel, en jugadores de estas edades, recuerden ustedes, de 18 a 22, es la, edad tradicional, luego, hay algunas excepciones, pero normales, que los jugadores, estén en esas, Jones anota, el primer tiro, entra, con el número, 34, Wayne, Suleyman, de nombre, ya hemos dicho, que proviene, de Dakar, segundo tiro, no ha entrado, se repite, el segundo tiro, de Dakar, la capital de Senegal, por supuesto, segundo tiro, Rashamel Jones, último año, para Jones, en el equipo, tampoco ha entrado, el rebote para Abraham, juega en ataque, Duke, ahí está, Avery, falta todavía, un poquito, Avery, para ser un gran base, y ya a este nivel último del juego, tal vez eso se note, tiempo muerto en la cancha, pues va a dar comienzo, el partido, mejor dicho, se va a reanudar el partido, Conericat, de momento, ha elevado el tono del juego, que lo hemos visto, en los partidos previos, ahí está Landon, posiblemente, la gran incógnita, hasta el momento, no está consiguiendo los puntos adecuados, y mejor porcentaje de tiro, por parte de Conericat, bola para Avery, que lanza según recibe, y dentro, nuevo triple, de Duke, William Avery, el base del equipo, que ya hemos dicho, que tal vez todavía no esté, a su mejor altura, Bran ha robado el balón, 21-18, gana Duke, ahí está Avery nuevamente, Avery cambia ahí, de dirección, muy bien, lanza, y anota, Burgess ha palmeado, está jugando con dos hombres altos, ahora Chichewski, Burgess el número 34, y Elton Bran el 42, el tiro no ha entrado, el rebote para Bran, con esos dos hombres ahí, va a ser muy difícil, que Duke pierda el partido, aunque ahora Bran ha perdido el balón, y canasta de Wayne, una mala jugada defensiva, de Elton Bran, que habiéndose hecho, con el rebote, luego ha perdido la pelota, y hay ahora, personal en ataque, de Elton Bran, atención a este dato, Wayne es, bastante más alto que Bran, fíjense que entrada, que bonito, y ahí se hace con el rebote Bran, pero, le hostigan, con muchísima precisión, los jugadores de Connecticut, y finalmente Bran pierde la pelota, atención a este dato, porque Wayne, mide 2'10, el número 34, de Connecticut, le saca casi 10 centímetros, el Tom Bran, ahí los tienen ustedes a los dos, ahora Bran ha cambiado, lanza el Amin, no anota, el rebote, finalmente para Duke, pero se está luchando, de manera terrorífica, en la canasta de Duke, por el rebote, Avery con el balón, Bran, Avery, nuevamente Bran, media vuelta, y le ponen un tapón, y ahí están, entre Saunders, yo creo que entre Saunders, y Wayne, le quieren sacar de su juego, a Bran, le quieren hacer picar, pero Bran, como un veterano, pues no está entrando, ahí está Bran, recibiendo, y ahí, mira como se le queda, mirando Saunders, ahí está Bran, dos tiros, el primero, no, cambio, es fundamental, para Duke, que Bran esté bien, ha estado en sus números, prácticamente en el torneo, pero hoy hay que dar, el dos de pecho aquí, porque si no, toda la temporada, no vale para nada, segundo tiro para Bran, dentro, gana por dos puntos, por cuatro puntos, perdón, Duke, 24-20, pasados los primeros diez minutos de partido, el Amin, 1'75, con esa mentira, que con esa estatura, y el cuerpo que tiene, pues haga estas cosas tan increíbles, una característica de este hombre, es que, o sea, bota con las dos manos exactamente igual de bien, y después de bote, se levanta, como han visto ustedes, fantástico, 24-22 Duke, juega a Ivery, pelota que le llega a Carrawell, Carrawell no se decide a tirar cuando tiene el tiro franco, bola interior para Bran, Bran está magníficamente marcado, lo que llevamos de partido personal de Cali de la mía, le están ahogando a Bran, el momento en el que recibe automáticamente, miren ustedes como enseguida, ahí no, pero ahí, inmediatamente recibe, hasta tres hombres se abalanzan sobre Bran, para no dejarle, jugar con claridad, magnífico como siempre, el nivel técnico, y táctico de una final universitaria, es una auténtica gozada, para los amantes del baloncesto, ver partidos como este, Bran, pelota que juega a Landon, atención a Ivery, Carrawell, sigue Carrawell, tiene tiro, pero le flota a Hamilton, ahí está Bran, el tiro muy malo, y no ha podido completar, el equipo de Duke, porque Carrawell ha fallado el tiro, atención al lanzamiento, que tapón le han puesto a Hamilton, justo cuando iba a lanzar, ha sido Carrawell, y estamos viendo, todo lo que se supone, que se puede ver, en una final universitaria, calidad, entrega, jugadas espectaculares, como esta, un derroche físico, de primerísimo nivel, como estamos, teniendo ocasión de ver, está jugando Conericat, con alguna que otra dificultad, para mover el balón, la universidad de Conericat, el lanzamiento, como no de Hamilton, canasta, magnífico, Richard Hamilton, en lo que llevamos de partido, sube la pelota, Ivery, empate a 24, en el marcador, ahí está Maguette, pero le han puesto un tapón, el reverso era rapidísimo, pero le han puesto un tapón, atención al contraataque, canasta, de Freeman, jugando extraordinariamente, bien con Ericat, le hemos dicho, que estos dos equipos, se han repartido, los números uno, de asignación, por parte de los entrenadores, a lo largo de la temporada, en la primera parte, fue Duke, durante muy poco tiempo, luego con Ericat, y en la final de la temporada, en la parte final de la temporada, Duke, el tiro no entra, el rebote, se salda con canasta, de Elton Brand, atención, que canasta de Moore, extraordinaria canasta de Moore, se sucede el juego, de altísimo nivel, en esta final, juega Maguette, pide la pelota a Brand, no la recibe, atención, nuevamente Maguette, lanza Maguette, dentro, canasta Corey Maguette, partido, en sus mejores minutos, empate a 28, Boscoul, sigue Boscoul, y, qué manera de irse, tan fantástica de Moore, canasta de Moore, mal defendido, en esa ocasión, 30-28, con Eriqat, juega Avery, ese es Landon, el balón que finalmente, le llega a Brand, pero ya ven ustedes, que es prácticamente imposible, además, tapón al tiro exterior, gran defensa de Conericat, roba a Landon, Landon, no anota, rebote Boscoul, y hay personal, en la siguiente jugada, de Corey Maguette, estamos presenciando, no, perdona, Abatier, el grito, en Connecticut, por lo que estamos oyendo, es UCONN, es decir, UConn, que es además, el nombre que lleva, el equipo, la camiseta, la U de Universidad, y con, la abreviatura de Connecticut, juega en ataque, precisamente, Connecticut, totalmente de blanco, como decimos, ahí está, Freeman, sigue Freeman, y, bola fuera, directamente, los jugadores, buscan mucho, el contacto, para luego, cambiar el tiro en el aire, como están ustedes pudiendo ver, y tratar de lanzar a canasta, cosa que solamente se puede hacer, con la capacidad atlética, que muchos de estos jugadores, demuestran, Connecticut ha perdido, ocho balones, Duke, 6, Avery, el pase, para Abraham, canasta de Abraham, el problema, para Abraham, es recibir, y levantarse, rápidamente, según recibe, porque si no, la defensa, se colapsa sobre él, y entonces, Abraham, tiene muchas dificultades, porque, no vota bien, no es un gran, manejador de balón, que si fuese, también, un gran manejador de balón, pues ya lo tendría todo, pelota, directamente fuera, Landon ha sido último, Maggett y Landon, hablan entre sí, va a sacar de fondo, con Ericat, se ha procedido, a secar la pista, que era lo que estaban, esperando los árbitros, bola en juego, ahí está, Hamilton, el ataque, con alguna que otra dificultad, por parte, de Connecticut, y finalmente, Canasta, penetrando, hasta la cocina, de Clyburn, de Clyburn, Maggett, sigue Maggett, dificultades, y, hay personal, sobre Carrawell, de Suleiman Wayne, segunda de Wayne, 2,10, de estatura, el tombrán, está en 2,1, aproximadamente, 2,1, 2,2, está Carrawell, la nota, primero Carrawell, entra, entra Boscoe, nuevamente, se retira Wayne, al llevar, dos personales, Calum, lo quiere proteger, de cara a la segunda parte, segundo tiro, para Chris Carrawell, lo anota, empate a 32, en el marcador, últimos cinco minutos, de la primera parte, final universitaria, entre Duke, y Connecticut, que les está ofreciendo, teledeporte, lleva la pelota Jones, se la deja, a Hamilton, Hamilton, con el balón, sigue Hamilton, penetra, lanza, y no anota, ha palmeado, hacia afuera, Boscoe, nuevamente, posesión, de Connecticut, tampoco anota, esta vez Hamilton, el rebote es para Abraham, sube la pelota, Carrawell, personal, en ataque de Carrawell, ha decidido el árbitro, que es personal en ataque, aunque se están moviendo, tanto defensor, como atacante, juega, con Eric, ahí está Jones, sigue Jones, con el balón, ahí la pelota, la ha recibido, Klyber, y, canasta de Jones, no está defendiendo, a la altura, de lo que se espera, la Universidad de Duke, 34-32, Connecticut, juega Avery, el balón, de Landon, para Maguette, Maguette, media vuelta, en suspensión, no, el rebote, controlado, claramente, por Moore, y de momento, con Eric, denegándole a Duke, algunos de los puntos fuertes, de esta Universidad, en el juego de ataque, sobre todo, ha habido personal, sobre Moore, tiene la pelota, con Eric, ahí está Hamilton, nuevamente, no ha entrado, el rebote, para Abraham, la idea, era buenísima, amagar la salida, para entrar, mientras el defensor, iniciaba a su vez, la salida, ahí estaba Tier, Carrawell, a punto de perder, no lo ha hecho de casualidad, James, el número 14, ahí está Landon, Landon sigue, Carrawell, amaga el tiro, pero no tira, Batier, no entra el tiro, no entra el tiro, el rebote, pues finalmente, ha sido para Jones, le está dando, muy buena réplica, a Elton Brown, el equipo de Connecticut, en su casi totalidad, atención, robo de balón, ahí está Carrawell, no anota Carrawell, Jones, y ahí no se han entendido, Jones y Hamilton, pelota en posesión, de Duke, lo cierto es que no acabamos de entender, como Carrawell ha podido fallar esto, Brand, pase interior, que no anota, James, dos fallos consecutivos, canastas bajo el aro, por parte de Duke, una pérdida de balón de Connecticut, la exuberancia física, y la velocidad, tienen estas cosas, a pesar de la buena técnica individual, de los jugadores, juega Jones, pelota que controla, Richard Hamilton, guau, qué tiro, qué tiro de Richard Hamilton, ha penetrado, votando con la izquierda, se ha quedado a una mano en el aire, qué canastón, de Richard Hamilton, Landon con la pelota, se adelanta con Erika, por cuatro puntos, 36-32, el público es un auténtico, clamor, Carrawell ahí, para Brand, James, juega Landon, el lanzamiento, triple de Landon, cuando más lo necesitaba su equipo, se pone a un punto duro, partido con la vibración propia, de la final, partido cargado de emoción, porque los jugadores juegan con emoción, está Moore, que va a lanzar dos tiros libres, suena la bocina, ¿dónde está Ricky Moore, el número 21? dos tiros, no ha entrado, era uno más uno, no era dos tiros, era uno más uno, nuevamente Moore, tampoco entra, rebote controlado por Duke, está jugando sin su base titular, es Carrawell el que oficia de tal, en este ataque, gana por un punto con Eriqat, intentando desmarcarse, ahí está Brand, de cara muchísimas disfrutas para Brand, Landon, y ha sabido arrancarle, muy bien la personal, a Moore, que jugada más increíble, para la Universidad de Duca, ahí están sus partidarios, ahí viene usted la jugada, que Moore está pegado a Landon, que se levanta, la mete, y además personal, está Brand con dificultades, la saca, y ahí Landon, anota el adicional, suena la bocina, Landon, dos grandes jugadas, en el final de esta primera parte, el asesino de Alaska, conocido, aquí están sus porcentajes, en tiros de tres, nos parece muy emocionado, Landon, y le acaba de dar la vuelta al partido, a 19 segundos para el final de la primera parte, Duke 39, con Eriqat 36, y va perdiendo por cuatro, Duke, ahora va ganando por tres, un 7 a 0 de parcial, para el equipo de Carolina del Norte, va a utilizar Calhoun, en esta última jugada de ataque, a Cali de la Min, que ya ha anunciado, que volverá la próxima temporada, a jugar en la Universidad de Connecticut, de la Min, pues claro, con sus condiciones atléticas, y con lo bajito que es, a pesar de su enorme calidad técnica, va a tener problemas, para jugar en la NBA, ahí está el Amin, precisamente, ahí moviendo la pelota, Freeman, ese es Hamilton, interior para el Amin, le ponen un tapón, y personal, del hombre que está en el suelo, que era Shane Batiere, o Barrier, como dicen ellos, ahí está la jugada repetida, tapón que le ponen ahí, claramente a Freeman, y luego en el lío subsiguiente, hay personal, Hamilton, dos tiros, se retira, se retira Cali de la Min, entra Harrison, con el 31, ya ven ustedes, que a este hombre, su entrenador, lo cuida, más que cuidarlos, podríamos decir, que lo mima, mi mamá, me mima, Hamilton, uno contra uno, o sea, uno más uno, perdón, el primero dentro, uno contra uno también, aunque hay muchos unos contra unos, ahí debajo, segundo tiro, Richard Hamilton, su equipo pierde por dos, y no ha entrado, el rebote para Brand, termina la primera parte, 39 para Duke, 37 para Connecticut, todo por tanto, queda abierto, de cara al segundo tiempo, volveremos con todos ustedes, al comienzo del mismo, bien de nuevo con todos ustedes, señoras y señores, mientras ven ustedes de espaldas, ahí a Elton Brand, unos instantes antes, de que vaya a dar comienzo, el segundo tiempo de la final, de baloncesto universitario, de los Estados Unidos, entre Duke, el equipo que viste todo azul, y que tienen ustedes en sus pantallas, contra la Universidad de Connecticut, ahí está Bosch Kuhl, ahí está Moore, ahí ven a Cali de la Min, unos 75 únicamente de estatura, sem pitar más cuestiones, al respecto de este hombre, si es un Buda disfrazado, si es más gordete, que otra cosa, lo cierto es que, durante los dos últimos años, ha llevado para adelante, los intereses de Connecticut, con muchísima precisión, y aquí Elton Brand, posiblemente el jugador más determinante de la competición, ha sido elegido mejor jugador del año, Hamilton el más determinante para su equipo, vamos a ver, ahí comienza la segunda parte, Cali de la Min con la pelota, sigue la Min, se le escapa la pelota, la salva sin embargo, Bosch Kuhl para el Ami, nuevamente el tiro es de dos, dentro, típica jugada de este hombre, segundo año, en la Universidad de Connecticut, ha dicho ya que volverá para el tercero, en donde ya será Junior, Carrawell jugando con Avery, el lanzamiento de Landon, dentro, se mantienen los dos puntos de ventaja para Duke, el Ami, el lanzamiento no entra, el rebote para el propio Cali de la Min, tampoco, tercer rebote para Cali de la Min, y hay personal de Avery, ha sido la segunda de Avery, balón en juego, Hamilton, gran pase a Bosch Kuhl, canasta de Bosch Kuhl, asistencia a Hamilton, Jake Bosch Kuhl, número 43, le queda otro año, la competición mide 2'10 de estatura, Landon, dentro, fantástico tiro, según recibe, en la mejor tradición de la escolta, el Ami jugando con Hamilton, 44, 41 Duke, nuevamente Cali de la Min, ahí está Hamilton, balón, que no acaba de aprovechar Moore, ahí está Moore, sigue Moore, busca pero no encuentra, Hamilton, Hamilton para el Ami, pasos, pasos de Cali de la Min, ahí lo tienen ustedes, vamos a ver si juega todo el segundo tiempo completo, yo más bien pienso que no, el Ami marcando a Avery en toda la cancha, Avery con la pelota, sigue intentando penetrar sobre la defensa de Cali de la Min, asiste ahí perfectamente a Elton Brand, canasta de Brand, 46, 41 Duke, juega Cali de la Min nuevamente, le marca Landon, ahí está Hamilton, nuevamente Cali de la Min, pase muy bueno, para la canasta, fantástica, por cierto de Freeman, evitando tapones, sacando el brazo, para cambiar el ángulo del tiro, Avery, ahí está Landon, personal de Cali de la Min, es la tercera de Cali de la Min, se va a ir al banco, y efectivamente al banco se ha ido, el lanzamiento no ha tocado ni el aro, contraataque de, fíjense a qué velocidad, y ahí estaba Brank, Boschkull con la pelota, los pibos votando, y los bases jugando de pibos, atención, el balón que finalmente le llega a Freeman, no ha entrado el tiro, no era Freeman, por otro lado era Moore, juega Duken ataque, Carrawell, balón perfecto, para que anote, Shane Batier, Batier, jugador del segundo año, por tanto volverá, el año que viene, estamos viendo baloncesto de muchísimos kilates, como esa canasta, absolutamente magnífica, de clips, y ahí el tiro que no entra, aunque lo tenía fácil, nuevamente Batier, no anota, pero ha forzado personal, Shane Batier, forma, dueto, con el Tom Brand, en el equipo, de la Universidad de Duke, bueno, bueno, ustedes a Batier, esta es una de esas estadísticas, que tanto les gusta a los americanos, que no sirve absolutamente para nada, que dice que cuando Duke va ganando en el descanso, ha ganado 34 partidos, se ha perdido ninguno, y que puede perder este perfectamente, de momento Batier ha fallado ese tiro, se retira Carrawell, entra Maguette, entra definitivamente Sondersport, por school, no sabemos por qué antes no valían los cambios, segundo tiro para Batier, lo anota, vuelve a sonar la sirena, y ahora definitivamente hay tiempo muerto en la pista, en todo esto ya ven ustedes la cantidad de tiempo que se ha perdido, y ya se va a reanudar el juego en directo, ese es Landon, pelota en juego, con Eric Ateo, el peor porcentaje en este segundo tiempo, que Duke, pero vamos, por un tiro tampoco pasa nada, juega Hamilton, el lanzamiento de tres, que no entra el rebote, sin embargo ha sido para Freeman, que está teniendo una actuación sobresaliente, a pesar de que escasamente mide 1,98, 1,99, Duke con la pelota, juega Avery, el lanzamiento es de tres, no entra el tiro, el rebote se salda con personal de Maguette, que ha empujado previamente a saltar, claramente personal de Corey Maguette, ahí lo puedan ver ustedes, ahí le empuja muy claramente, el jugador de Connecticut, que no era otro sino Richard Hamilton, 49,47, Duke de dos, Hamilton, no anota, pero fuerza a la personal, o de Maguette, o de Avery, se va muy bien, se va muy bien, dos tiros para Richard Hamilton, lleva 1985 puntos en su carrera, anota el primero, vuelve a entrar Wayne en cancha, segundo tiro para Richard Hamilton, lo anota también, empate en el marcador, ha remontado los cuatro puntos, lleva Landon la pelota, no vemos fluido, el juego de ataque de Duke, Batier para Elton Brand, que consigue forzar la personal de Wayne, hemos visto a Landon impartiendo instrucciones, y dos tiros para Elton Brand, primero dentro, segundo tiro para Elton Brand, 18 puntos, 15 rebotes, en la semifinal, segundo también dentro, ahí está Hamilton con el balón, 51,49, Duke, Wayne, busca, lanza, y anota, gran canasta de Suleiman Wayne, 2,10 de estatura, Senegalés, empate a 51, al final está a la altura de lo que se le supone una final, el rebote finalmente es para Avery, triple, que no entra, rebote controlado por Hamilton, que sale como una centella para la canasta de Duke, se levanta desde ahí, y anota, impresionante, ahí lo tienen ustedes, Richard Hamilton, se adelanta con Erika, 53,51, Avery con el balón, Landon, sigue Landon, canasta, de Trayan Landon, empate en el marcador, estamos en los minutos de la verdad de esta final, empate a 53, ahí está Calhoun, Hamilton con el balón, recibe el apoyo por medio de ese bloqueo de Wayne, sigue Hamilton, sigue Hamilton, se levanta, no, sí, realmente impresionante el partido que está haciendo Richard Hamilton, el número 32 de la Universidad de Connecticut, el número 32 de la Universidad de Connecticut, Bola cortada por Wayne, en falta dice el árbitro, ahí lo tienen ustedes, Richard Hamilton, puede volver a la Universidad, está en el año tercero, es un junior, quedaría un último año, pero, él tendrá que decidir, el tiro no ha entrado, el rebote, pues, para Duke inicialmente, Boscoole finalmente se hace con la pelota, nuevamente Hamilton, y, vale la canasta, de Maureen, y tiro libre adicional, miren ustedes la jugada, ahí está Maureen, que bota por dentro, muy bien, y posible jugada de tres puntos, porque tiene adicional a su disposición, ahí están los seguidores de Connecticut, Albert Maureen, 1,87 de estatura, jugador del segundo año, juegan ataque Duke, que pierde por cuatro ahora, 57 a 53, Avery, Landon, y no ha entrado, aunque ha sido personal, Brandt se ha ido como una flechea, por el aro, pero, le han taponado, ahí está la jugada repetida, Landon penetra, se desmarca Brandt, recibe, Wayne en la ayuda, había tenido que irse, ahí está Saunders, dos tiros para Elton Brandt, primero dentro, la diferencia reducida a tres puntos, está Burgess también en la cancha, por tanto tiene, a sus elementos más poderosos, en el rebote, el equipo de Duke, ha entrado, Freeman, hombre que, está realizando un gran partido, segundo tiro para Brandt, dentro, la ventaja reducida, a dos puntos, con Erika 57, Duke 55, El Amin, que no consigue anotar, pero sí forzar la personal, vendrá por tanto a su disposición, Cali de la Amin, dos tiros, Burgess ha sido el autor de la personal, ahí está Cali de la Amin, el primero, no, Jim Calum, entrenador de la Universidad de Connecticut, Segundo tiro de Cali de la Amin, pues no ha entrado, rebote Brandt, fallado los dos tiros, El Amin, juega Iberi, gana por dos puntos, el equipo que defiende, Landon, no entra el tiro, no ha tocado ni el aro, y salto entre dos, es decir, lucha, pero como ya hemos explicado, el tema de la flecha y la posesión, pues la bola es para Connecticut, ahora, en la próxima ocasión será el prevés, la repetía la jugada, Landon penetra, el tiro no toca ni el aro, se lucha ahí, 57-55, Connecticut, el Amin, vuelve a tener el Amin, la pelota, ese es Boschul, espera Boschul, a que se sitúe a alguien, penetra él, pierde la pelota entre Burgues, el que lanza es Cali de la Minia, nota, 4 de ventaja para Connecticut, Landon, le pide la pelota a Brandt, la recibe, bota Brandt, busca, y encuentra, ha valido la canasta, y personal de Boschul, pedía a Boschul, que los árbitros se fijasen, en que empuja con el codo, pero bueno, quien no empuja con los codos, ahí está la jugada, en uno contra uno, indudablemente, no van a poder con él, tiene que ayudarle a alguien, a Boschul, porque si no, Brandt donna, arma ahí, de la suda, y la suda, adicional para Brandt, no lo anota, el rebote controlado, por Hamilton, ahí va, Riemann, sobre el que hay personal, de Brandt, el contraataque ejecutado, a meteórica velocidad, por parte, de la Universidad de Connecticut, sale Burgess, entra Batye, balón en juego, el tiro no ha entrado, el rebote ha sido para Batye, precisamente, que juega con Landon, Avery, el lanzamiento no entra, ha saltado, destiempo, el rebote ha sido para Boschul, atención a Maureen, pierde la pelota, la recupera Landon, manos rapidísimas, sigue Landon, el lanzamiento es de 3, no entra, no se ha hecho con el rebote, Brandt, parecía que se podía hacer, pero no ha sido así, ya estamos en el otro lado, triple de Hamilton, impresionante, Richard Hamilton, impresionante, 62,57, 5 de ventaja, para Connecticut, juega Carrawell, penetra Carrawell, hay personal, en ataque, de Chris Carrawell, atención, que de momento, y tal y como van las cosas, con Ericat, dominando, en estos minutos, de la segunda parte, ahí está el triple, extraordinario lanzador, Richard Hamilton, ahí está Cali, de la min, el marcador, 62,57, 5 de ventaja, va a sacar, con Ericat, entra Maguette, 5 de ventaja, repetimos, quedan 10 minutos justos, Cali de la min, Hamilton, Sigue Hamilton, bola interior, para Freeman, no entra el tiro, Boscoe lucha por la pelota, Brant se hace con el rebote, juega con Avery, Avery, sigue Avery, el lanzamiento, no entra, era de Landon, ha empujado previamente, Batier, y así lo ha señalado, el árbitro personal, de Batier, uno más uno, contra la canasta de Diu, equipo que va perdiendo, por cinco puntos, Saunders, en línea, tiros libres, la personal de Batier, la tercera, Boscoe lucha al banquillo, a descansar un poquito, primero entra, segundo tiro para Saunders, jugador del segundo año, 2-1 de estatura, pues no ha entrado el segundo, el rebote para Brant, vamos a Boscoe, ahí en el banquillo, juega Avery, 6 de ventaja, para Connecticut, Avery con el valor, ese, es Maguette, Maguette, personal sobre Maguette, de Richard Hamilton, Cory Maguette, dos tiros, 18 años Maguette, primero dentro, entra Freeman con el 15, segundo tiro para Maguette, segundo tiro para Maguette, dentro también, reducida a cuatro puntos, la ventaja de Connecticut, juega Cali de la min, ahí está el amin, el juego se hace más lento, ahí está Hamilton, canasta de Hamilton, impresionante, Richard Hamilton, a punto de sacarle el balón a Maguette, lo pierde finalmente, Cory Maguette, el amin con el valor, ahí está Hamilton, nuevamente, tapón que le ponen a Hamilton, contraataque de Duke, Avery con la pelota, canasta, finalmente, de Elton Brand, que ha corrido, como han visto ustedes, en el contraataque, 65-61, partido final, campeonato universitario, de los Estados Unidos, con Ericat, que va por delante, y tiene el balón, contra la Universidad de Duke, pierde la pelota, nuevamente con Ericat, ahí está Brand, sobre el que hay personal, personal, ha sido de Sanders, la tercera, ahí está la jugada repetida, de Hamilton, tapón que le ponen, Avery, para Elton Brand, uno más uno, Elton Brand, cinco de siete, en la noche de hoy, desde la línea, primero, no, el rebote, controlado por Freeman, se la deja Hamilton, a Elamín, 65-61, ganar con Ericat, últimos ocho minutos, de la final, ahí está Cali, de Elamín, juega con Hamilton, parece que el resto, del equipo no existe, nuevo tapón, que le ponen a Hamilton, pero Freeman, ahí a punto de completar, Brand con el rebote, juega para Carrawell, sigue Carrawell, el tiro es de dos, no hay nadie al rebote, dentro, dos de ventaja, para Conericat, en el equipo de Conericat, parece que solo existen dos hombres, ese que lleva el balón, Cali de Elamín, y Hamilton, el número 32, Boschkuhl, con ese bloqueo, Elamín, triple, no toca ni el aro, ahí está Elamín, nuevamente, pierde la pelota, la bola en posesión de Duke, balón en juego, presionando con Erika, sube la pelota, Avery, ya en zona de ataque, Avery, cuando suena la bocina, por personal, de Moore, momento, por supuesto, de la máxima tensión, minutos finales, de la, final universitaria, primer tiro, anotado, por Trayán Landon, segundo tiro, para Landon, falla, el quinto tiro, había anotado los cuatro anteriores, y ahí está el resultado, gana con Erika, por un punto, muchas dificultades, Hamilton finalmente es el que la recibe, se la jugará él, naturalmente, no entra el tiro, bola directamente fuera, impulsada por Boschkul, Juega Duke, si consigue esta canasta, se pone por delante en el marcador, seis minutos, quince segundos, Landon, no, el rebote controlado, por Hamilton, que ya hace de todo, juegan ataque con Erika, buscarán a Hamilton una vez más, Moore es el que lleva la pelota, se hace con el balón, Landon, nueva oportunidad de Duke, para ponerse por delante en el marcador, busca Brandt situación, ahí en ese bloqueo y continuación, puede, tapón monumental, de Boschkul, sobre Brandt, y es que Boschkul es casi 10 centímetros más, más alto que Brandt, Brandt está empezando, a saber un poco lo que es, lo que se va a encontrar en la NBA, ahí está, muy buena jugada, bloqueo y continuación, ahí pierde el tiempo Brandt, y cuando la va a meter, aparece por detrás, Boschkul, y le pone un tapón, terrorífico, puede que sea la jugada del partido, el lanzamiento, no ha entrado, el rebote, se salva con personal, en ataque de Brandt, y ahí tienen ustedes, un punto, tal vez, fundamental, para, lo que resta de partido, el tombrán, perdiendo, la compostura, en algunas de esas acciones, que hemos visto, Jim Calhoun, Saunders, primer tiro dentro, era uno más uno, como consecuencia de la personal, de Elton Brandt, dos de ventaja, para Connecticut, segundo tiro, recuerden ustedes, que Duke ha tenido, dos oportunidades, casi tres, podríamos decir, para ponerse por delante, y no lo ha conseguido, el rebote, de Carrawell, para Avery, gana con Connecticut, por dos puntos, cinco minutos y medio, para la finalización, del partido, Avery penetra, Avery lanza, no anota, el rebote, para el propio Avery, que no anota, en la segunda oportunidad, llevamos cuatro acciones, perdidas, por parte de Duke, pasos, clarísimos, de Mourin, esto es, una de las características, Hamilton, descansando un poquito, va a hacer falta a su equipo, pero descansando de pie, no se atreve ni a sentarse, Avery, 14 puntos, en segundos tiros, de Connecticut, por solamente, ocho de Duke, y ahí puede estar, otra de las claves, de lo que está pasando, Carrawell, sigue Carrawell, el lanzamiento, canasta de Carrawell, atención, porque el partido, está con empate, a 66, tiempo muerto, en la cancha, todo por decidirse, este es el grado, de tensión, que suele haber, en las finales, universitarias, baloncesto, pura gloria bendita, ahí están, los porcentajes de tiro, mejor el de Connecticut, que además ha lanzado, más veces, empate a 66, bola en posesión, de Connecticut, Moore, pondrá el balón en juego, el Amin, buscará Hamilton, claro, sigue el Amin, sigue el Amin, jugada muy importante, para Connecticut, porque de no anotar, entraría en un bache, psicológico importante, Hamilton, pase atrás, bola que corta, inicialmente, Duke, sigue la posesión, favorable a Connecticut, no sabemos, cuántos segundos le quedan, ahí está, 8 segundos, suena la bocina, entra Boschkull, se retira Sonder, el juego es tan vivaz, que hacen falta los cambios, el Amin se va, canasta de Cali, del Amin, fantástica, en el momento, en el que más los necesitaba, su equipo, 1'75", de estatura, regordete, poco atlético, pero ya ven ustedes, ahora hay personal, sobre la penetración, de Landon, de Freeman, y ya las caras, de los jugadores, empezando a mostrar, la enorme tensión, a la que están sometidos, dos tiros, para Trayan Landon, el primero dentro, el segundo tiro, para Landon, dentro también, partido, está empate, a 68, últimos cuatro minutos, juega en ataque, con Erika, por medio de Moore, ahí está, el Amin, a Hamilton, no le van a dejar, ni respirar, hasta el punto, de que fíjense, si es cierto, literalmente, que ahí, le han dejado, sin respiración, empate, a 68, a cuatro minutos, del final, debe haber órdenes, ya por parte, de Chichewski, muy claras, de no dejarle tirar, a Hamilton, dos tiros, para él, la cuarta, de Carrawell, ahí lo tienen ustedes, Richard Hamilton, sin lugar a dudas, el mejor jugador, de la final, lleva 22 puntos, nada más y nada menos, y ese 23, se adelanta, por un punto, con Erika, 69, 68, segundo tiro, para Richard Hamilton, también dentro, y aquí, el Tom Brand, que de momento, no ha sido tan decisivo, como se podría pensar, a priori, bola en juego, muy bien sacada, y ahora le sacan, el balón por detrás, a Iberi, magníficamente, pierde, pierde la posesión, Duke, juega con Erika, tiene ataque, Moore, con el valor, sigue Moore, Hamilton, recibe, lanza el tiro, es de tres, triple de Hamilton, fantástico, se ha puesto al poste, ha salido para recibir, y desde ahí, ha lanzado de tres, cinco de ventaja, para Connecticut, a Iberi, amaga, el triple, bueno, falta de Bosco, sobre el intento, de penetración, de Carrawell, debe de ser, la cuarta de Bosco, una vez, la tercera, de Bosco, hay que a Lune, su primera aparición, en la Final Four, puede ser también, la de su primer triunfo, en el campeonato nacional, universitario, primer tiro anotado, por Carrawell, la ventaja, en cuatro puntos, para Connecticut, segundo tiro, no entra, el rebote directamente, a las manos de Moore, le habían hecho, un bocadillo impresionante, ahí Alton Brand, cuatro puntos de ventaja, para Connecticut, Moore con el balón, sigue Moore, utilizan ahora, el tiro de Hamilton, no ha entrado, utilizan a Hamilton, y a El Amin, para diversificar, ahí va Carrawell, a punto de perder, y finalmente, bola en posesión, de Duke, indica la jugada, que quiere, Mike Chichewski, su equipo va perdiendo, por cuatro, quedan dos cuarenta y dos, se está acabando el tiempo, ahí está Landon, no entra el tiro, el rebote importantísimo, ha sido para Connecticut, sube el balón Cali de Alamin, se le está acabando el tiempo a Duke, el Amin, sigue Cali de Alamin con la pelota, no sabemos qué hacer, el Tombrana y fuera, y finalmente, Pasos, bola en posesión de Duke, y Calus le decía, a Cali de Alamin, vuelve atrás, baja a defender, y ahí está defendiendo, 16 balones ha perdido, con Eric Alforón, hace Duke, y, vamos a ver, tiempo de 20 segundos, que ha pedido Duke, y aquí Hamilton, que la reciba, como la reciba, se levanta, y la esclava todas, partido memorable, de Richard Hamilton, bueno y se ganan el campeonato, más memorable todavía, claro, balón para Duke, que sacará de fondo, Brandt, se la deja a Avery, van transcurriendo los segundos, ahí están, 16, en el de posesión, Carrawell, triple, no, rebote, que controla, Batier, lanzamiento de Landon, triple de Landon, al límite del tiempo, al límite del tiempo, se coloca un punto, Duke, la emoción en todo lo alto, bola en juego, para Connecticut, el Amin, el Amin con el balón, se la deja, Amur, sigue Amur, con la pelota, sigue Amur, dificultades, el Amin, 10 segundos, en la posesión, sigue Amin, penetra, el Amin, lanza, y anota, vaya canastón, del Buda Barbudo, que es como le llaman, en la Universidad de Connecticut, 75-72, último minuto, 3 de ventaja, para Connecticut, personal, de Khalid, el Amin, no hayan visto ustedes, la calidad de este hombre, regordete, escaso de estatura, pero ahí lo tienen, fíjense que canasta, está el banquillo, de Connecticut, atención, primero, dentro, por parte de Avery, dos puntos, para Connecticut, segundo tiro de Avery, dentro, un punto, de ventaja, para Connecticut, hay tiempo, para dos jugadas, posesión fundamental, para Connecticut, para los dos, claro, Hamilton, que parece, que se la va a jugar, él solito, sigue Hamilton, con el balón, me imagino, que no se extrañarán, ustedes, de que sude Calum, ¿no? el Amin, el Amin, marcado por Avery, acude Brand, el Amin, sigue en posesión del balón, lanza, no anota, y pelota, en posesión, de Duke, 75, 74, Carrawell, si anotan, se ponen por delante, Landon, 10 segundos, Landon, sigue Landon, Landon, pasos de Landon, pita el árbitro, pasos de Landon, en la jugada decisiva, el partido, Landon, ha hecho pasos, ahí está, vamos a ver, pues sí, ha hecho pasos, claramente, y se los han pitado, era importantísimo, Duke tenía que anotar, y le han pitado pasos, a Trajan Landon, será la primera vez, en su historia, que Connecticut, se proclame campeona, de la liga universitaria, y ahí están, todos los jugadores, con las manos unidas, personal, de Avery, sobre Cali de la Min, ahora Cali de la Min, tendrá dos tiros, a su disposición, primero, un vasito, un poquito de agua, que tengo la boca seca, Quinn Snyder, hablando con sus, dos tiros, fíjense ustedes, a Cali de la Min, primero, dentro, segundo, segundo tiro, dos de ventaja, para Connecticut, Nervios, bueno, se pueden imaginar, dentro, también, tres de ventaja, necesita un triple, para empatar, Carduck, transcurre el tiempo, balón perdido, termina el partido, la universidad de Connecticut, campeona, de los Estados Unidos, baloncesto universitario, se abrazan los dos entrenadores, deportivamente, Connecticut, por primera vez en su historia, ha salido, ha resultado, campeona, 1999, baloncesto universitario, primera vez, repetimos, en la historia, ahí está Cali de la Min, todos celebrando, por supuesto, el campeonato, y aquí, Mike Siseuski, hablando, abrazando, a sus hombres, en fin, por nuestra parte, esto es todo, la universidad de Connecticut, por primera vez en su historia, ha resultado, campeona universitaria, curso 99,